Buenas tardes o buenos días para la audiencia. Mi nombre es Mercedes Young y soy la presidenta de la Cámara de Comercio Hispana de la Bahía de Tampa Bay. Y a veces debemos aclarar que cubrimos el área de Pinelas, Clearwater, Largo y el área de Tampa. Y hoy vamos a estar teniendo una entrevista muy, 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 muy sabrosa, como digo yo. Pero primero le quiero dejar saber que cualquier actividad de la Cámara de Comercio, o si quieren hacerse miembros y ver qué es lo que estamos haciendo, cómo nos desarrollamos como comercio, como comerciantes también, pueden ir al www.tampahispanicchamber.com o pueden llamar al 813-867-3550. Así que sin más preámbulos, quiero presentarle a un buen, se siente como si fuéramos amigos de toda la vida, una buena machanga y ahora que fue a Panamá le digo, es cuando te diga que se va a formar tan bonito, ya tú sabes lo que es. Pero quiero presentarles al dueño de Tourism Business Consulting, don José Lázaro Quintero. Muchísimas gracias. Y gracias a la Cámara de Comercio, gracias por darme esta oportunidad de estar allí con ustedes. Y la verdad que me siento súper a gusto en esta Cámara y me siento muy a gusto con esta presidenta, con todas, pero especialmente con ella porque vamos a hacer un tamborcito, ¿no? Exacto, exacto. Cuéntanos la historia de cómo llegaste a ser empresario, porque yo me acuerdo de haberte conocido no hace mucho. Y mira, ya estamos aquí teniendo un podcast. Así que cuéntame un poquito de la trayectoria. Bueno, pues te cuento. Yo soy de origen cubano y estudié una licenciatura y un máster en economía en la Universidad de La Habana. Y después que me gradué, estuve dos o tres trabajos y finalmente me fui a trabajar como profesor de la Escuela de Altos Estudios de Hotelería y Turismo en Ciudad de La Habana. Esto me vinculó a temas de gestión empresarial, dirección estratégica, liderazgo, marketing, a través de consultorías al sector empresarial y a la industria de turismo y viajes. Posteriormente yo me fui a Austria a estudiar Tourism Management en el Instituto de Estudios Turísticos de Salburgo y de ahí me fui a España a hacer un doctorado en Economía Internacional y Desarrollo. Eso hizo que durante un tiempo yo estuve vinculado con el gobierno de la Comunidad de Madrid, haciendo asesorías de gestión empresarial para medianas y pequeñas empresas e impartiendo cursos de formación sobre planes de empresa, estrategias de posicionamiento competitivo, finanzas para emprendedores, etc. Hace unos años me vine aquí a Estados Unidos al Universidad de Osado, Florida de Intercambio Académico. Pero llegó la pandemia y cuando llegó a la pandemia me replanteé mis estrategias de futuro. Y en ese momento pensé, ¿por qué no crear mi propia empresa de consultorías si durante mucho tiempo he ayudado a otros a crear y a gestionar eficientemente sus negocios? Y entonces ya en esos momentos pensé, teniendo en cuenta toda esta experiencia anterior que yo he tenido en Cuba, en España, pues ahora es el momento de saltar, ha llegado el momento de crear mi propio negocio, teniendo en cuenta toda esa experiencia que yo había tenido de turismo y de gestión empresarial. Y en esos momentos dije, pues, Turismo Business Development Consulting. ¿Y qué es lo que hace Turismo Business Development Consulting? ¿Qué es lo que hace? Bueno, nuestra empresa, somos un equipo de liderazgo para servicios de consultoría, mentor y coaching y capacitaciones online y presenciales. Nosotros tenemos básicamente dos líneas de productos y servicios bien definidos. Una línea es gestión empresarial y la otra línea es gestión del turismo. Con relación a la gestión empresarial, nos enfocamos en asesorías y en capacitaciones, en las áreas de visión, visión, objetivos estratégicos, toma de decisiones, posicionamiento competitivo, segmentación del mercado, liderazgo, trabajo en equipos, desarrollo de productos y servicios. Y con relación a la gestión del turismo, nos enfocamos en asesorías y capacitaciones en las áreas de gestión sostenible de destinos turísticos, desarrollo de productos turísticos, organizaciones de gestión de turismo, turismo de base comunitaria y observatorio turístico. Bueno, nuestro mercado objetivo, teniendo en cuenta nuestras dos líneas de productos y servicios, un mercado objetivo es el sector empresarial. Es decir, aquellas empresas que están en el mercado y que necesitan un mejor posicionamiento competitivo, que necesitan descubrir nuevos segmentos del mercado, desarrollar estrategias para el corto, mediano y largo plazo, empresas que necesiten desarrollar habilidades y liderazgo y trabajo en equipo y que se planteen la investigación, desarrollo e innovación de nuevos productos y servicios. En todos estos casos, ayudamos a mejorar el desempeño empresarial. Por otra parte, nuestro otro mercado objetivo es la industria de turismo y viajes. Y en este caso, nos enfocamos en gobiernos nacionales, gobiernos regionales, gobiernos locales, organizaciones de gestión de destino, sector hotelero, agencias de viaje y compañías de turismo que necesiten implementar estrategias de gestión sostenible de destinos turísticos, crear nuevos productos y servicios turísticos, posicionarse competitivamente en el mercado turístico y que requieran, por ejemplo, crear sistemas para captar, procesar e emitir información que permitan la toma de decisiones para los stakeholders. Tanto en el área de gestión empresarial como en el área de gestión de turismo, lo primero que hacemos es un diagnóstico de la empresa. Y a partir de ese diagnóstico, pues, tratamos de buscar soluciones innovadoras a los requerimientos de nuestros clientes. Ok. ¿Sabes qué, Ina y Gay? Te viniste al estado perfecto para esto. Sí, sí, sí. Porque el estado de Florida es, o sea, cuando uno piensa en Florida, uno piensa en vacaciones, la playa, la grisa, el mar, la maca. Es verdad. Pero además es un estado muy rico y turísticamente es un estado... Sí. No, rico también, rico, rico en realidad, turísticamente, sí. Porque en realidad eso es una de las principales vibras de la nutrición de este estado, es el turismo. Y además el sector empresarial también está creciendo. Habemos muchos hispanos, o dirigen hispanos, que queremos crear empresa, nuestro propio negocio. Y creo que sí que hay muchísimas posibilidades, muchísimas, muchísimas. Sí, yo estoy de... te digo honestamente que no sé... cómo me moví yo aquí para de Tennessee a Florida fue porque vinimos de vacaciones con la familia a Disney. Y los niños se divirtieron tanto. Y lloraron tanto cuando nos íbamos. Y yo digo, pero ¿por qué no podemos vivir en el lugar que nos fuimos de vacaciones? ¿Por qué no vivimos una vida estilo de vacaciones? No, fue tan sencillo. Yo no conocía a nadie aquí. Así que agarramos y como a los seis meses empacamos la paila y la ropa y nos venimos para Florida. Y nos venimos para Florida. Y después ya llevo aquí 14 años y ¿quién me saca de aquí? Y no, y me es difícil porque me invitan a veces que Mercedes vámonos para Bajama. Yo vivo en Florida. O sea, vamos a estar claros, yo vivo en Florida. Thank you very much. Así que ¿cuáles son los principales proyectos actuales y futuros de Tourism Business Development Consulting? Si me comentas un poquito del tema. Sí, te comento. Los principales proyectos en los cuales hemos trabajado en los últimos años son los siguientes. Primero, una asistencia técnica para el desarrollo de un observatorio turístico en la Universidad Tecnología Equinocial en Quito, Ecuador. La elaboración de un plan maestro de turismo sostenible en el Cantón Playa que ha incluido el desarrollo de emprendimientos locales en Guayaquil. Estos dos proyectos fueron promovidos a través de la Secretaría Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología del Ecuador. Por otra parte, también seminarios, talleres y asesorías sobre posicionamiento competitivo, segmentación del mercado, liderazgo, trabajo en equipos, desarrollo de productos y servicios para medianas y pequeñas empresas. Hemos dado un ciclo de conferencias y asesorías sobre gestión estratégica, factor clave para el éxito empresarial, para la escuela de contadores de Recife a través de la Universidad de Pernambuco en Brasil. Pues te cuento que recientemente estuvo un congreso internacional de turismo, ¿a qué no sabes dónde? En la Universidad de Pernambuco. ¡Ay, Dios mío! Estabas en mi casa. Estaba en tu casa, en la Universidad de Panamá. Y estamos gestionando con las autoridades de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad la creación de un observatorio turístico. Este viaje a Panamá para mí fue un viaje especial. Primero porque nunca había ido a Panamá y tenían tantos deseos de conocerlo. Fuimos al canal. Además, te digo, sinceramente, no es porque tú seas de Panamá y esté aquí, sino porque es así. La acogida que tuvimos ahí en ese congreso, la gente de la universidad, la facultad, todo fue tan diáfano. Una fiesta. Es que nosotros somos el país con más días feriados en el mundo. No sé si tú sabías eso. Nosotros somos el país con más días feriados. Nada más en el mes de noviembre nosotros tenemos 12 días feriados oficiales de fiesta en la calle. Eso es aparte de los carnavales. Es que es otra cosa. Pero es un estilo de vida. Y yo me acuerdo viniendo aquí y hablaba con la gente que aquí se habla mucho de la pobreza y de que el gobierno federal ayuda con Medicaid, con estas cosas. Y yo me acuerdo de pensar, yo no sabía que yo era pobre. Nosotros no sabíamos que éramos pobres. Porque es un estilo de vida tan jovial. Nos disfrutamos las pequeñas cosas. Viene alguien, ay sí, mira que era un cafecito. Y un culé y una cosa. El culé y le echamos limón y ya se hace de clase. Vamos a estar claros. Así que no, pero honestamente es un estilo de vida de fiesta prácticamente. Así que ahora entiendes mi estilo de liderazgo. Ahora entiendo tu estilo de liderazgo y además me encanta. Y espero que bueno, con ellos puedan servir cosas. De hecho ellos tienen una maestría en turismo y quieren que yo colabore con ellos. Y ha sido un proyecto muy importante. Proyecto de futuro recientemente. Próximo proyecto de futuro que tengo es que en el corto plazo vamos a visitar la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional en Ciudad de México. Y estamos gestionando con ellos pues la posibilidad de proyectos conjuntos, etcétera. Y bueno, es lo que puede ayudar también a los empresarios aquí de la Cámara de la Nación. Por supuesto que sí. Todo está abierto. Mira, una de las cosas de los beneficios de ser miembro de la Cámara es que es una ciudad dentro de esta ciudad. Entonces, como miembro tienes acceso a esa plataforma y puedes comunicarte con todos los miembros de la Cámara y que el 93% somos extranjeros. Somos extranjeros. No solamente eso, sino que somos extranjeros bien orgullosos de nuestro patriotismo, de nuestra cultura, de nuestra historia, de donde venimos. Y nos trajemos nuestra historia con nosotros. Porque al menos en mi casa yo tengo sembrado pulando. Y yo le digo, me gusta cruzar esa puerta o usted está en Panamá. Usted está en Panamá. Estoy bien, le guste o no le guste. Está en Panamá. Yo me trago un pedacito de Panamá conmigo. Yo soy Panamá. Y no solamente eso, sino que también tantas otras oportunidades, como por ejemplo los beneficios que tienes, ¿verdad? Para hablar con las diferentes plataformas. Pero también otra cosa, que si tienes un evento, un entrenamiento, mandas el flyer a la oficina y puedes llamar a la oficina al 813-867-3550 y puedes someter tu documento antes del 25 del mes. Y se va a propagar por toda la ciudad. Porque no es nada más para los miembros, sino que pueden también meterse en el website y apuntarse nada más para recibir el newsletter de la Cámara de Comercio Hispano al www.tanfahispanichamber.com, que es muy importante. Pero es muy importante que mantengamos esta camaradería. Tenemos ahora el 17 de agosto que vamos a tener el último Speed Network, pero vamos a tener un evento muy grande el 19 de octubre. Y va a ser con el Economic Impact Team. Muchas personas, así como tú vienes a otros países y tú tienes un enlace de lo que es lo que has aprendido aquí, las culturas allá y cómo ayudas con el turismo, ¿verdad? Vamos a tener la compañía que representa Tampa hablando sobre las compañías que ellos están buscando para traer aquí. Y esta fue la compañía que nos trajo a Amazon, que tenemos tantos de estos centros de distribución, a las compañías de tecnología que están entrando. Ese es el trabajo de ellos en la ciudad, de traer y atraer las universidades, esas compañías a que tengan su casa aquí. Así que quizás allí me encantaría que estuviera definitivamente en ese almuerzo. Va a ser el último almuerzo que vamos a tener este año como Cámara. Y vas a aprender a quién están buscando, con quién están ya comenzando en embrio la conversación, porque así te puedes poner en posición, ¿verdad? De dar tus servicios desde ahora que está en embrio, que simplemente estamos contemplando traer a tal compañía a tal compañía. Y si venimos juntos como Cámara y ponemos servicios como el tuyo, porque en realidad tú lo que eres es un mastermind estratégico. Eso en realidad es lo que ustedes hacen. Un mastermind estratégico, imagínate que cruzas puentes, cruzas océanos, te relacionas con otros países y sé que ahora están lidiando con los países de habla hispana. Pero el cielo es el límite. El cielo es el límite. El cielo es el límite. Definitivamente porque nos apoyamos. En la Cámara tenemos brasileros, tenemos diferentes culturas que hablan diferentes idiomas. Y uno no sabe, ¿verdad? No, nunca sabe. Uno nunca sabe. ¿Qué me iba a imaginar yo cuando llegaste hoy que me decías que sabías lo que era un tamborito? Por un tamborito. Deja que te enseñe la foto en Panamá, andando el tamborito. Y dime qué comida comiste en Panamá que te importe. Porque tú has viajado por varios países. Sí, sí, sí. Una de las cosas que más me gustó fue que me fui al mercado, le dicen, el mercado del pescado. Se lo llama así, ¿no? El mercado del pescado. Ay, pero yo, mira, me comí, es como un sopón con pescado, con maíz, cosa de eso que se me hace en la boca. Ay, qué cosa más rica. Y entonces había un pescado que creo, no si mal no recuerdo, pescado a lo macho, pues. Sí, pero. No, pero, a lo macho es el peruano. Hay un pescado relleno que en realidad entero, porque lo ha cocinado, le ves el lobo al pescado y te guiña el pescado relleno. Te guiña el lobo al pescado y lo cortan así raita para sazonarnos. Y cuando tú levantas eso con un tenedor, con unos patacones, porque nosotros no tenemos trozos, patacones. Y también comer una, como mondongos. Sí, sí, el dongo guistá. Tú comiste mondongo guistá. Bueno, yo primero que yo con un país digo, díganme lo típico. Sí. Y la verdad que, y fuimos una comunidad indígena y todo así. Sí, son muy acogedores. Estuve una semana en Panamá como si estuviera en mi propia casa. Qué bien. Y me sentí tan bien, porque los directivos de la Facultad de Administración y Contabilidad de la Universidad de Panamá nos dieron el evento. Bueno, fue un evento internacional. Date cuenta que había investigadores de Brasil, de España, de México. En mi caso, bueno, yo venía a Estados Unidos. Soy de origen cubano y bueno, y muchos de ellos en España también. Y habían también personas de Perú. Bueno, de varios países. Entonces nos dieron un recorrido por el, por la zona del canal. Sí. Vimos una película. Así que Vinter, la octava maravilla del mundo. La octava maravilla del mundo. ¿Qué tal? Yo no he ido desde la expansión. Es precioso. Y entonces nos llevaron en el momento, fuimos, entramos en el momento que pasa, que pasan los barcos. Es como que sube la marea y pasa. Como los pasa, sí, porque ellos tienen que apagar sus motores. Sí. Y los tienen que arrear el gobierno panajal. Sí. Otro que los arrean, otro que los arrean. Otro que los arrean. Sí, exacto. Que no importa lo grande que sea, el barco tiene que apagar sus motores en el canal de Panamá. Qué cosa más bonita. Fue algo espectacular. Además, me monté en el metro de... En el metro porque yo, que yo siempre quiero tener todas las experiencias. Caballero, que no se puede hacer todo en coche. Y entonces cuando me monté en el metro, te lo juro, después averigué. Y cuando me monté en el metro de Panamá, digo, caballero, yo estoy en el metro de Madrid. ¿Te acuerdas? Yo viví, yo viví en Madrid 17 años. Yo me casé con una española en Madrid muchos, muchos años, ¿no? Y hace unos años solamente que estoy acá. Y después me enteré que quienes, construyeron el metro de Panamá, fueron los españoles. Ah, mira. Digo, por ellos. Esa puerta se quedó sin todo. Sí, sí, sí. No, porque lo vi tan bonito, tan limpito, los vagones, todo. Digo, cuando lo miré así, digo, es el concepto del metro de Madrid. Y después averigué, me dieron, ah, sí, los españoles fueron parte del proyecto. Digo, ay, qué bueno. Y en Europa, que son tan, ellos son mucho con el transporte público, son unos simarandas con el transporte público. Porque allí la política de la Unión Europea es priorizar el transporte, el transporte público antes que el transporte europeo. Sí, imagínate, porque yo esto, acabo de regresar hace poco de un viaje en Europa y en Italia. Y me fui desde el medio hasta el sur de Italia. Fuimos a ocho provincias. Y fue por transporte público, por el tren. Una cosa increíble, bien agradable. Uno se siente en casa. Pero mira, tú y yo no podemos quedar aquí echando cuentos hasta que viene la Navidad. Pero muchas gracias. Quiero que por favor compartas tu dirección, tu website, tu número de teléfono con nuestro público. Por favor, que ahora lo vamos a dejar picado, lo vamos a dejar con las ganas. Pues sí. Bueno, pues si ustedes quieren acceder a los servicios de nuestra empresa, lo único que tienen que hacer es entrar a nuestra página web, que es www.tourismbusinessconsulting.com y ver todos los servicios que ofertamos. Y además en la parte de contactos, pues lo que tienen que hacer es que enviarnos un email. Por otra parte, también pueden mandarnos un correo electrónico al correo jlqs2014 arroba gmail.com o jlqs arroba turismbusinessconsulting.com. También pueden ponerse en contacto con nosotros, con nosotros telefónicamente con el teléfono más 1-813-454-4632. Muchísimas gracias. Y si esa se la pierden, por favor, llamen a la Cámara de Comercio que nosotros nos conectamos. Estamos aquí a servicio para todos los miembros de la Cámara. El número de la Cámara otra vez es el 813-867-3550. Con confianza, llamen y pregunten por la compañía, que me voy a poner los lentes, Tourism Business Development Consulting. Y le vamos a dar toda la información que necesiten para comunicarse con ellos y tomar provecho de este gran servicio. Muchas gracias y que la pasen bien. Chao. Chao.